Bienvenidos a Ovino, bienvenidos al teatro, disfrutadlo y bebédelo. El espectáculo Ovino de la compañía malagueña La Líquida ha recorrido ya buena parte del territorio español e incluso ha llegado hasta Cuba. Teatro y vino se unen en una propuesta diferente. Teatro basado en la palabra, en la ironía, en el humor, en la improvisación, en la cercanía con la gente. Queríamos hacer más que un espectáculo, queríamos hacer experiencias teatrales. Los asistentes al espectáculo tienen una cosa en común, una copa de vino en la mano. Lo que cambia de una función a otra, el vino que llena esas copas, que pertenece siempre al lugar donde se desarrolla la representación. ¿Quién fue el primer hombre en beber vino? Queremos que los vinos que beba el público no sean un pretexto, sean también parte fundamental de la propuesta. Yo te voy a contar la historia de lo que el público está bebiendo en ese momento. Un aforo limitado entre 40 y 50 personas que permite al público formar parte del espectáculo y vivirlo de un modo distinto. Cómo lo hace, cómo se entrega, la pasión que tiene, la fuerza que tiene, el textazo. Me ha gustado la frescura, me ha gustado la improvisación, me ha gustado la sorpresa, me ha gustado mucho. Es muy buen actor y la expresividad que tenía es que la que le transmitía y sorprendía muchísimo. Cultura a través del teatro y gastronomía, dando a conocer allí donde va las variedades de vino que en esa tierra se elaboran. Brindemos, porque siempre hay salud y fuerzas para seguir en el camino. Teatro, risa, libertad y educación. Teatro, risa, libertad y educación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.